Estamos con Cecilia Musa, directora de la Escuela Evima. Cecilia, ¿nos podrías contar sobre esta charla que hubo en la jornada? Ayer, 3 de octubre, se realizó en toda la provincia de Mendoza la jornada de Educación en Igualdad contra la Violencia de Género. Se hizo en esta escuela en los dos turnos, mañana y tarde, y tuvimos la colaboración de la docente a cargo de la Educación Sexual Integral, quien contactó a especialistas en el tema que vinieron a dar charlas a nuestros alumnos, porque tenemos alumnos y tenemos alumnas. ¿Tuvieron algún impacto en los alumnos de esta charla? Mucho, mucho. En realidad fue muy movilizador el observar a casi 400 alumnos en cada uno de los turnos absolutamente callados e impactados por las cifras que nos mostraban los especialistas en cuanto a femicidios, en cuanto a denuncias. Y después la interacción que tuvieron con los disertantes en cuanto a preguntas y el rumrum que quedó después, que seguimos trabajando en los cursos con los profes que tenían que estar al frente de los cursos después de las disertaciones. Así que fue muy impactante, muy movilizador y, bueno, esperemos que haya quedado una semillita en cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias, Cecilio, por favor.